Para que estén, mi amor, ya haciéndome mis cabellos, porque tenemos fotos oficiales. Ustedes saben que me encantan las que me he hecho fotos, y pues aquí estoy. Súper temprano, lista para trabajar, tengo mi hairstyle por aquí, tan bella. Y todo el mundo me desea mostrar más más adelante, así que siempre bien. Gracias. 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 Gracias.